Zulal sólo te miente. ¿No ves eso? Creo que me rompió el brazo. Tenemos que ir al hospital, Murat. Hola. Apenas te toqué. ¿Y rompiste la gorra, Hermani? Por favor, ayúdame, Murat. Le tengo miedo. Está loca. Lisa, por favor, déjanos en paz. Se acabó entre nosotros para siempre. Voy a impresionar a Lisa con mi nuevo estilo. ¿Querías un duche bag? Puedes quedártelo. Soy el imbécil más grande de todo Frankfurt. ¿Por qué sigues aquí parado? Ve a buscar a nuestra hija. Sin Lisa, ¿también puedes quedarte en Frankfurt? No, por favor, no lo hagas. Odio este pueblo. Entonces será mejor que des un paso adelante. Vamos Samuel, debemos seguir buscando. Encontraremos a Lisa y la llevaremos a casa, lo prometo. Eso espero por ti. ¿Qué debo hacer ahora? Murat me odia. ¿Era el amor de mi vida? Oh, relájate, Lisa. Hay muchos tipos como Murat en la estación de tren. No, es alguien especial. Estamos hechos el uno para el otro. Hola, Lisa. ¿Cómo te va? ¿Eres tú, Marcus? Sí, ¿te gusta mi nuevo look? Genial, ¿verdad? Porque pareces un Frank Fartar. Porque haría cualquier cosa por estar contigo. Incluso si eso significa que he o perdido mi honor y convertirme en un imbécil. Marcus, no sé qué decir. Di que lo amas. El tipo es mucho más sexy que Murat. Lo siento, pero no lo soporto más. Hola, cariño. ¿Ya has comido un arcabá, boy? Eh, no. ¿Por qué? ¿Estás de humor para uno? Es culpa mía. Sí, está bien, ¿por qué no? Es mejor que nos separemos, Samuel. Eso nos da más posibilidades de encontrar a Lisa. Vale, ¿a dónde debo ir? Vas a la ciudad y la buscas allí. Me quedo aquí en la estación de tren. Vale, ¿está bien? Por favor, cuídate. La gente de esta ciudad es impredecible. Reunámonos aquí en dos horas. Vale, nos vemos pronto. Hola, cariño. ¿En qué puedo ayudarlas? Guaala, fui agredido brutalmente por un chaya. Me duele todo. Necesito un médico con urgencia. Javi B, ¿quién hace algo así? No lo sé. La chica está completamente loca. Hermana, ¿qué es lo que te duele? Me duele el brazo y me duele la cabeza. Vale, tendrás a nuestro mejor médico. Mustafa se está comiendo un durum ahora mismo, pero volverá enseguida. ¿Acabas de decir durum? Sí, ¿por qué? Guaala, no confío en nadie que coma durum. Quiero un do un arcabab, doctor. Vale, entonces sube al primer piso. Los médicos de allí siempre comen do un arcabab durante la pausa para comer. Gracias, hermana. Eres la mejor. Serkan Javi B, tendremos dos super keibabs con salsa especial. Sí, viene ahora mismo. El kebab de Serkan te dejará okey abierto. Hace el mejor kebab de Frankfurt. Probablemente incluso en toda Alemania. Vale, estoy emocionada. ¿Qué más puedes hacer aquí además de comer kabab do unar y relajarte en la estación de tren? Podemos ir de compras más tarde. Aquí hay una gran selección de ropa falsa. Vale, podemos hacerlo después del kabab. ¿Eres tú, Marcus? Guaala Samuel Javi B, ¿qué pasa? ¿Qué te ha pasado? Ahora soy un imbécil, ¿no? Hablemos de eso más tarde. ¿Has visto a Lisa en alguna parte? Sí, estuvo con nosotros antes, pero luego se escapó. Estoy seguro de que reaparecerá pronto. ¿Así que no sabes a dónde fue? No, no tengo ni idea. Comeremos un kabab primero y después la buscaremos. Seguiré intentándolo. Disculpe, estoy buscando a mi hija. Aquí hay una foto de ella. Quizás los has visto en alguna parte. Déjame ver. Sí, estuvo en mi tienda antes. De verdad. Dijo a dónde quería ir. Sí, lo mencionó. ¿A dónde quería ir? Me parezco a la madre Teresa. Aquí no hay nada gratis. ¿Qué información quieres? ¿Me das 100 euros? ¿Qué 100 euros? Eso es demasiado. ¿Quieres encontrar a tu hija o no? Vale, aquí está el dinero. Ojalá valga la pena. Genial, muchas gracias. Entonces, ¿dónde está Lisa? No sé, nunca la había visto antes. Pero dijiste que estaba en tu tienda. Sí, era mentira. Pues devuélveme mi dinero ahora mismo. No, ¿qué quieres hacer? Llamar a la policía. Se reirán de ti más que nosotros. Estás en Frankfurt ahora, vete, hermano. Oh, tío, ya es la segunda vez. Por lo tanto, todos los resultados de las pruebas parecen normales. Guaala, me duele mucho la cabeza, lo juro. No hay nada sobre eso aquí. En realidad deberías estar bien. Vale, Javibi. ¿Qué tengo que hacer para que mientas por mí? ¿Qué quieres decir exactamente? Quiero que le digas a mi amigo que tengo una conmoción cerebral. ¿Qué quieres hacer? Soy un hombre de honor. No puedes comprarme. Aquí hay una tarjeta de sello completa para hacer Kanskavaab. Vale, ¿y qué debo hacer con eso? Con esto obtienes un donor Kavab gratis con tantas guarniciones como quieras. Está bien, haré lo que quieras. Y, doctor, ¿qué aspecto tiene? La chaya le pegó mal a Zulal. Tiene una conmoción cerebral leve y tiene un esguince en el brazo. Por suerte tienes un aura tan fuerte, Zulal. De lo contrario, habría sido aún peor. Oh, tío, eso suena difícil. ¿Qué hacemos ahora? Es mejor ir a casa y acostarse en la cama. Zulal necesita descansar mucho ahora. Tienes que cuidarla y estar ahí para ella. Sí, doctor, por supuesto. Vamos, Zulal, ¿vamos? Ya no puedo más. ¿Es demasiado para mí? Murat es lo correcto para mí. Puedo sentirlo. Pero ese estúpido Zulal lo manipuló. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Lisa, ahí estás. Te estaba buscando por todos lados. Por favor, sea amable conmigo, papá. Realmente hoy no es mi día. Entonces, ¿qué pasó? ¿De verdad quieres saberlo? Por supuesto, soy tu padre. Puedes contármelo todo. Guaala, ¿cómo estás, Zulal? Estoy bien, me duele mucho la cabeza. Te digo que Lisa me pegó muy fuerte. La juzgué mal. Lamento que te hayas metido en esto. No te preocupes, Murat. No es culpa tuya. Lo importante es que no pases tiempo con la chaya. Es realmente peligrosa. No, absolutamente no. Lisa está muerta para mí. Vale, entonces Murat cree que lo engañaste. Pero eso no es cierto en absoluto. Ahora mismo está con este estúpido Zulal. Estoy seguro de que le dirá más mentiras sobre mí. Así que te encanta ese Murat, ¿verdad? Sí, más que cualquier otra cosa. Entonces no puedes simplemente darte por vencido. Debes luchar por el amor, Lisa. Pero, ¿cómo voy a hacer eso? Ese Zulal está tan metido en su cabeza. Y siempre corren en parejas. Debes separarlos unos de otros. Entonces puedes decirle la verdad a Murat. Quizá te crea. Es tu mejor oportunidad. Tienes razón. Gracias, papá. No hay problema. Vamos a mostrárselo juntos a Zulal Chaya. Oye, ya hablas como un auténtico Frank Fartar. Guaala, ¿qué tipo de donar cabab es ese? Ya te lo he dicho. Cerca nace el mejor cabab del mundo. Cada vez me gusta más Frankfurt. ¿Por qué se mudaron mis padres a Munich? ¿Por qué no te quedas aquí? Estaría encantado, Marcus. ¿Ya encontraste a Lisa? No, ¿cómo voy a encontrarla? Este pueblo es enorme. También me mentiste, Samuel. No solo estoy enfadada con tu padre. Encuentra a Lisa o tendremos problemas entre nosotros. Vale, seguiré buscando. Hola, hermano. Tengo esta tarjeta estampada aquí. ¿Puedo conseguir un donar cabab gratis ahora? Guaala, hermano. Nada en la vida es gratis. Muéstrame esa cosa. Hermano, esta tarjeta estampada es más falsa que el airmax del chico de allí. Ni siquiera podrías vendérselo a mi abuela. Oh, tío. Ese Zulal me mintió. ¿Te refieres a un Zulal con cabello negro y una nariz demasiado grande? Sí, es exactamente ella. Me debe hundo un arcabá. ¿Qué quería de tu hermano? Debería mentir por ella para que su novio idiota se quede en casa con ella. Zulal es realmente una serpiente. ¿Se lo mostraremos? Hermana Ailin, ¿qué pasa? Lisa, sé dónde está Zulal. Murat y ella están en su casa. Podemos demostrar que todo es mentira. Vale, tengo una idea. Me pondré en contacto contigo, gracias Ailin. Papá, ¿puedes ayudarme un minuto? Claro, ¿qué debo hacer? Debes fingir ser de Frankfurt. Vale, empecemos. Tengo que ir al baño. No hay problema, Zulal, aquí te espero. Gracias, Murat, te quiero. Yo también te quiero. Sí, hola, soy Zulal. Guaala, aquí está el superkabab de Serkan. Estoy hablando con Zulal Azani. Sí, está al teléfono. ¿Qué es lo que quieres? Felicidades, hermana. Ganaste la carta dorada del kabab. ¿Qué puede hacer la tarjeta? Con él obtienes Donar kabab gratis en cualquier lugar de Frankfurt, independientemente de la tienda. No hablas en serio, ¿verdad? Sí, lo juro por mi familia. Pero todavía tienes que recoger la tarjeta hoy. De lo contrario, alguien más lo recibirá. Ya, ya nunca. Soy el único que se merece esta tarjeta. ¿A dónde tengo que ir? Acércate al punto de información de la estación de tren. Te esperaremos allí. Está bien, voy ahora mismo. Vale, nos vemos pronto. Si me voy ahora, volveré en 15 minutos. Entonces Murat solo piensa que tuve diarrea. Pero tengo que darme prisa. ¿Qué aspecto tiene, papá? Creo que me lo compró a mí. Puedes entrar. ¿Estás seguro de que la has convencido? Es de Frankfurt y recibe un Donar kabab gratis. ¿Quién podría resistirse a eso? Vale, voy a entrar ahora. ¿Por qué está tardando tanto ahí? Zulal lleva casi 10 minutos en el baño. Bueno, tal vez tenga diarrea. Hola Murat. Guaala, ¿qué haces aquí? ¿Y dónde está Zulal, mi joya? ¿La has vuelto a hacer daño? Juro que llamaré a la policía esta vez. Murat Zulal te está mintiendo. ¿Por qué debo creerte? Me traicionaste. Guaala, ¿no hagas eso? No, ella es la mentirosa. No le hice daño. Y tampoco te traicioné. Enciende tu facetime y verás la verdad. Hola, hermana Zulal. Eh, hola, doctor. ¿Está bien? No, nada está bien. Me debes un Donar kabab. La tarjeta del sello era falsa. ¿A dónde vas, hermana? Quédate con nosotros un poco más. Zulal me llama. Sí, princesa, ¿qué pasa? Murat Javibi, lo siento, pero tu princesa te está mintiendo. No tenía absolutamente nada. Guaala, cariño, no te creas ni una palabra de lo que dicen. Solo nos vigilan porque están celosos. Confía en mí, Javibi, puedo mostrarte sus archivos. Ey, deja de hacer eso. Eres una serpiente de verdad. Pero, ¿por qué haría eso? Porque es la serpiente. Lo siento, Murat, pero es la verdad. Guaala, Marcus, ¿juras que Lisa siempre fue honesta? Sí, Javibi, lo juro por la salsa especial de Serkan. El hermano con la salsa de Serkan no es broma. Lo sabes, ¿verdad? Sí, hermano, lo juro. Ahora estoy con Aileen. Pero tú y Lisa son una gran pareja. Gracias, hermano, eres un hombre de honor. Lisa, lo siento. Siempre confiaré en ti en el futuro. Yo también, Murat. ¿Cuánto dinero pierde Martín? A. 50 euros. B. 100 euros. C. 150 euros. Deja un comentario. Muchas gracias.